Hola amigos de YouTube, yo soy Alvin, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les enseñaré a cómo conseguir la skin que ven en pantalla totalmente gratis. Y este video será muy cortito ya que es muy fácil de conseguir. Lo primero que deberás hacer es descargar Fall Guys en tu plataforma favorita, ya sea Nintendo Switch, Xbox, Playstation o Epic Games en Windows. Y una vez que lo hayas descargado, deberás ir a Google e ir a Epic Games, entrar a tu cuenta, luego irás a conexiones y en cuentas. Aquí deberás conectar en la plataforma que juegan, ya si juegan en Xbox le das a conectar, o a Playstation o a Nintendo. También está disponible la opción para los que juegan en Steam. Una vez hecho esto, deberás entrar al juego de Fall Guys y completar unas misiones muy sencillas que van desde jugar 10 rondas hasta 100. La recompensa por jugar 10 rondas son un graffiti de Mancake, por jugar 20 rondas un emoticono, por jugar 40 rondas el pico, por jugar 70 rondas una mochila, y por jugar 100 rondas la skin de Comandante Mancake. Cabe destacar que también te darán recompensas dentro del juego de Rocket League con solo completar las mismas misiones. Así que descarga ya Fall Guys y completa estos retos muy fáciles de hacer para obtener tus recompensas en Fortnite y Rocket League. Esto es todo por el video de hoy, nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte y dejar tu like. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias!